También en esta iniciativa estamos planteando la obligación de los notarios participar en programas de escrituración gratuita a personas de escasos recursos, que estén obligados a participar también en programas como el Mes del Testamento, en el tema de la creación del patrimonio de familia, que también se garanticen honorarios en este sentido para que los notarios tengan un arancel que cobren al ciudadano y que sepa el ciudadano cuánto es lo que le va a costar, por ejemplo, una escritura de compraventa, la constitución de una sociedad anónima, un testamento, etc. Otro de los requisitos o otro de los planteamientos que estamos haciendo en esta iniciativa es también el horario de trabajo, todo lo que tiene que ver con la seguridad hacia los particulares de que sus escrituras tienen que ser correctamente pagados los impuestos, darle todo un seguimiento en este sentido. El colegio de notarios, por eso es la obligación en esta ley de crear un arancel y que estén todos los notarios obligados a observarlo a través del colegio. Con la cámara de Gerardo López, para RCEG Informo, Eduardo Sarabia.